Hoy vamos a probar el mítico pajarete, mejor conocido como la bebida de la muerte. Rafa, aquí tiene una vaca bien interesante. De seis chichis. ¿Y de las seis da? También hay una con solo una chichi. Grande y gruesa. Se llama Torro. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Morde. No manches, qué rico. Y hoy vamos a hacer algo bastante extremo. Vamos a probar una de las bebidas más míticas del rancho mexicano. Y puede ser que nos toque un chorro enorme, pero no de lluvia. Y aquí, bienvenidos a Michoacán. Tenemos un equipo bastante grande. Voy a presentar ahorita a todos. Pero primero vamos a checar qué hay aquí. Miren, aquí tenemos una vaquita. Aquí el buen Roberto. El toro. Aquí el buen César. Antonio y todos se ven bien motivados. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar pajaretes. ¿Qué es un pajarete? Una bebida de la leche recién ordeñada. Que le ponen chocolate y un chorrito de alcohol para que pegue bien. Es que la cosa es, amigos, que el alcoholito, que de verdad son unas gotas. Y esto no creo que es para que pegue, creo que es para que se desinfecte, ¿no? Ah, sí, para que no te dé córrele que te alcanza o chorrillo, ¿verdad? Es un buen punto. Vamos a checar si hay baños aquí. ¿Hay baños aquí, César? Ahí en la parte de atrás. Ah, mira, César conoce todo el rollo, entonces tú también. César, dime la verdad. ¿Te da chorro? No, nada. Yo ya estoy acostumbrado. ¿A ti no da? ¿Y a Norma? No. ¿Tampoco? Un poquito. Yo siento que sí, cariño, la neta. ¿Vamos a hacer mi chamicha, tú y yo? Sí, pues yo los quiero probar porque hay un niño de 5 años que toma pajarete y no le hace nada. Y aquí está Damián, obviamente. Ya está pidiendo el chocomil. A ver, ¿ya vas a tomar un pajarete? Vas a querer dos, una para tu dinosaurio también. No, ya no quiero hablar. Quieres un pajarete. Oye, Roberto, ¿allá lo preparan o cómo es? Le ponen el azúcar, el chocomil. Oye, ¿y cómo funciona el rollo aquí? Te lo preparas con azúcar, café y alcohol. Y ya vas allá y allá te le echan la leche directa. Ah, tú no haces eso, ellos te dan la leche. O si quieres ordeñarla, tú también puedes. ¿Tú puedes? Sí. Está cagando de risa sin hacer. Lo vamos a intentar. ¿Qué dices? Oye, Damián, ¿tú puedes ordenar vacas? Sí. No. Quiero pajarete, dice. A ver, aquí, chequenlo, que aquí también tiene pan y aquí todo eso. Ah, y primerito pagas. Luego haces tus cositas. Ah, a ver, que César es súper proba aquí, a ver. Hay con miel o le puedes poner, este es el chocomil. Este es chocolate. Ah, mira, ok. Aquí tenemos chocolate. Chocolate y el azúcar. Órale. ¿Tú quieres miel, Damián? Sí. Está bien canón, Damián. Está así que quiere su chocomil. Les presento a Denise. Ella es la mamá de Damián. Él toma esto como sin nada, ¿no? Le encanta. ¿Pero por qué? Que está bien interesante. Le gusta mucho el chocomil. Se le hace como toda una experiencia el que salga de la vaca y está calientita. ¿Él puede ordenar? Sí, sí, Damián se acerca, pero como que le dio ansias. Ah, sí, claro, no manches, son bien grandes las vacas, aquí pueden ir. Ah, mira, y aquí hay fila. ¡Eso! Esperadnos. Sí. Ah, no manches, chequen aquí. Yo digo que primero pagar, te tomas tu vaso y luego haces fila, ¿no? Hasta el último, pagas. El atrás paga. Voy por un vaso porque esto, amigos, no voy a hacer solo. Esto solo voy a hacer si Roberto también toma. ¿Tú también vas a probar? Ahorita me van a preparar ya mi jarrito. Bueno, ese es de blanca, pero me van a preparar uno igual. Lo voy a pedir chico porque como no estoy acostumbrado, o sea, los he probado, pero no muy seguido. Entonces le tengo miedo a que me dé chorrillo. Sí, igual aquí. Creo que también igual aquí, ¿verdad? Sí, pues compartimos uno para los tres. Y la cosa es que Blanca estaba diciendo ya diez veces que no, no, no te preocupes. No pasa nada. No pasa nada. Y aquí todos están huyendo. Traigo para la diarrea, traigo pastillas. ¿Tienes tarera? Hay un polvo que prepara mi papá que se llama bismuto, que tiene cenócidos. Entonces, si te ocasiona algo, te tomas dos sobrecitos y no pasa nada. Ok, estás muy preparada. Oye, ¿me puedes explicar cómo prepara el pajarete? Este va con un poco de miel de abeja y lleva chocolate, azúcar, canela, vainilla. Y si les gusta con café, igual se le pone café. ¿Y esto ahora qué estás poniendo? Este es vainilla. ¿Y qué alcohol pones, de hecho, para desinfectar? Es de caña. ¿Cuántos grados tiene? 100%. Déjame ver. No, pienso que es un 70%. ¿Podemos checar? Mira, shot, 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 shot. No, te vas a morir con eso. Si tomas un shot de eso, ya no es borracho. Primero, no, no, no. No, solo huélelo. Sí, lo no. Este alcohol de verdad es de gotitas, ¿eh? Para que sepa rompope. Se moja y listo, ¿verdad? Me lo va a hacer quemar, hombre. Como yo no tomo alcohol, lo que pasa es que así no te hace daño. Y como yo no tomo alcohol, entonces nomás le pone unas gotitas y ya con eso tiene. Eso me encanta. Eso también quiero. Porque ya no tiene alcohol, pero tiene el efecto positivo del alcohol. Ah, mira, está bien. Miren aquí. ¿Tamián, ya te acabaste tu pajarete o qué? No, no. Ya, qué carián. Ya me pasó aquí mi compadre un vaso. ¿También quieres quemado? Bueno, está bien para que no me haga efecto. El efecto córrele que te alcanza. Oye, este truco está buenísimo, ¿eh? Que para toda la gente que no toman alcohol, como nosotros, perfecto, ¿eh? La señora Vero fue la que me explicó y ella es... Por eso le digo, tú házmelo como tú quieras. Yo quiero igual que Blanca, porfa. ¡Órale! César, nomás. Usted nomás se moja. César es muy entrenado. Ah, mira, tenemos el vaso más bonito. A ver, ¿qué vas a ponear ahora? ¿Gustas con miel o lo quieres con azúcar? ¿Qué es lo mejor, digamos eso? Lo recomendamos con miel. Entonces, con miel, porfa. ¡Wow! No manches. La miel, ¿este aquí? Esa es miel pura de aquí. ¡Oh, wow! 100% natural. ¡Wow! No manches. Entonces, esta miel, amigos, es de todas estas plantas que pueden ver aquí en el fondo. También miel desinfecta poquito, ¿no? Pues, la miel la utilizan para varias cosas. Ahí entre ellas, pues, es muy medicinal. La utilizan para cicatrizar heridas, para algunos remedios artesanales o antiguos que han preparado las personas. Para muchas cosas. Y por el pajarete. Y para el pajarete. ¿Qué estás poniendo? Chocolate de mesa. No sé si gustes café. Ah, poquito café, porfa. Sí, claro, che, aquí no manches con el cafecito directamente. Sí, eso sí está rindito. ¿Vainilla? Vanilla, sí. Y ahora, ¿vas a hacer lo mismo que poquito alcohol, pero quemadito? Ah, ya. Estas poco alcohol, pues, se le pone un poquito, nada más. Sí, poquito y quemadito, porfa. Eso me gusta mucho, ¿eh? ¡Wow! Así se ve, amigos, hasta ahora. ¿Y ahora? Ahí ya, no sé si se... Ah, ¿sí? ¿Ya se quemó? Ahí está ya flameándose. No manches, que rapidísimo, miren. Bueno, veanlo aquí, adentro. ¡Oh, wow! ¿Y con esto qué hago? ¿Tú lo vas a hacer? Pues, lo vas a acercar a la vaca para que te pongan la leche. Ah, o yo también puedo ordenar, intentarlo. Sí, tú lo vas a intentar. Sí, no puedo, creo que, pero lo vamos a intentar. A ver, ahorita, muchísimas gracias, ¿eh? Aquí todavía está quemando, ¿eh? Todavía está... No lo cuentes mucho porque te puede quemar. Ah, ¿sí? Y se está caramelizando todo aquí adentro. ¿Puede ver? No manches, entonces, con esto ya vamos a hacer fila. ¿Dónde está la fila? Ah, ya. Ana ya tiene. No, pero ya no. Ah, no, no puedes. Es de ella. Es tuyo, mira, enseña tu pajarete. Pero, Luciana, también estás tomando sin miedo, ¿eh? Mira, Karine, todavía está quemando, ¿eh? Hay flama adentro. Huele rico. Mira, a mí me estaban poniendo miel. Al mío también le pusieron miel, chocolatito, el alcohol y la flama. ¿A café no pusiste? Ah, café, un poquito de café también. Rafa, aquí tiene una vaca bien, bien interesante. Como que es lo interesante con la... Las seis chiches que está ahí en la negreza. ¿Normalmente cuánto tienen? Cuatro o cinco, pero se les corta en veces una para que queden nomás de cuatro. ¿Varía? Ajá. Hay veces que quedan de tres, pero... Porque les queda una pequeñita, tres, quedan leche y así. Pero lo normal, pues, son cuatro. Ay, no manches. Y una pequeñita, pero no da leche. Y esta da de las seis chiches. Ay, no manches. ¿Y esto es raro? Sí, es algo, pues, que no... Toda la gente que viene al pajarete, en la novedad dicen... ¿Cómo que sé, chiches? Sí, tiene seis chiches. Pues, esta la ven rara, pues, el animalito de ese, ¿qué onda? ¿Y cómo se llama? La tiluye. Se ve bien contenta, ¿eh? La neta, amigos, que eso es bien interesante. Porque yo, la neta, yo pensé que siempre las vacas tienen cuadro. Sí, pues, si las puede ver esas tres. Tienen, pues, normal cuatro chiches. La prietita que sacamos ahí hasta ahí. La naranja, la tiluye, la guayaba, el américa y la aceituna, la que estamos ordeñando ahí. Ay, órale. No manches. Entonces, sí, a veces nacen con cinco hasta seis. Sí, pero muchas de las veces se la cortan o no da leche. Esa, la extra que tienen de las cuatro, pues, no da leche. Por eso me encanta andar en el rancho. No solo comes rico, también aprendes cosas. O sea, que no es comida diaria que normalmente ni piensas. A ver, mira. Aquí, ¿dan un curso de orden a vaca o cómo? Yo ordeñé. ¿Tú no vas a ordenar? Toño ya le hice y yo también. Ah, mira. Aquí yo. Eso. No salió. Necesita practicar más, Marisol. Pero nos faltan vacas. ¿Tú vas ordeñando él solo? No faltan vacas, güey. Ah, mira, César. Explica cómo es la técnica. Le vas que baja la leche y la pachurras hacia abajo, le jalas poquito. César, sí puede, ¿eh? ¿Pero al cien? Pues, la práctica que tienen ellos, tú con uno de estos te cansas de ver la carne. ¿Tú también tenías? ¿Tienes o tenías vacas? Ah, sí. Apura para la carne. ¿Te ves pro? Ah, no. Él se ve pro. No manches, chéquense eso. Y así en chinga, ¿eh? Porque él sí puede ir rapidísimo, ¿eh? No, hombre. ¿Y cómo lo haces? La pretonia y como hacia abajo, pues, como el jaloncito a la vez. Oye, ¿puedo intentar? Sí, claro. Hay una de seis chichis. De seis chichis. ¿Y de las seis, da? También hay una con solo una chichi. Una chichi grande y gruesa. Se llama toro. ¿Cómo lo haces? Como el jaloncito y... ¿Así? No, pero para nada. ¿Más abajo? No. Otra vez tú enseña. Es el... ¿Eh? ¿Cómo jalas mucho? Ajá, no. Si jalar puedes ordenar y así fijo. ¿Lesionas con tu... Con este, ¿verdad? Con los dedos y a la vez con él, así. A ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez. No, pero para nada. Siento que estoy lastimando a la pobre vaca. No. Están acostumbradas a, pues... Pero para nada, ¿eh? Fail épico. Que no sale nada, güey. A ver, jale a esta. A ver, a esta vez se le sale. ¡No! Y es nada más. A ver, yo quiero probar con esta vaca. Tania, ¿haces tú por qué a mí? No me sale, pero para nada, ¿eh? No, nada, cero. A ver, vamos a ver si con esta sí puedo. Eso, güey. No, es la culpa de la vaca. Es la culpa de mi técnica que no es existente. Ahí te va. ¿Te pongo el vaso o cómo? Sí, sí, póngalo. A ver, mira. A ver. ¡Hala madre! Chequen eso. Rapidísimo. ¿Qué pedo? Chido, ya. Esto sí fue rápido, ¿eh? Oh, amigos. Y ahora vamos a intentar de nuevo de ordeñar. Dicen que aquí esta vaca da leche casi solita, ¿verdad? Solita, Eric. El chorrito. ¡Ah, no manches! Es que esperas nomás, hay que poner el vaso así. Mira. Aprieta de arriba. Primero los dedos de arriba y luego los de abajo. Let me take it, you friend. Así y luego así. Así y luego así. Mira, ponlo. Ah, con el, con ese. Esos dos dedos tienen que aprieta primero de arriba. ¿Con qué? Estos dos. Estos. Para que no dejes pasar la leche para arriba. A ver. ¡Ah! Ya, eso entendí. Necesitas básicamente cortar arriba para que no se regresa. ¡Claus! Ah, mira. Es que es aprieta primero arriba. Ah, miren, amigos. Ya entendí que necesitas cerrar arriba y ya das presión abajo. A ver. Prueba, Dani. Leche de maho. ¡Sí! ¿Eh? ¿Chido? Sí, chido. ¡Sí! Eso me ayudó. Tu explicación me ayudó mucho. Sí, es que yo doy, yo doy a press later. ¿Por qué hablas en inglés? ¿Viste? Es alemán. ¡Oh! Aquí sí. Pensaba que era güero. Pensaba que era güero. No, hombre, aquí bien pro, ¿eh? Ya también me siento pro. ¿Viste? Ya te enseñaste, qué bueno. ¿Ya calificó? Ya le dieron su técnica. ¿Ya puedo trabajar aquí? Sí, está contratado. Contratado para tomar pajaretes profesionalmente. Para que me iban a servir pajaretes y a tomar, tío. Eso, chido. A ver, Roberto. ¿Ya también tienes? Ah, te espero, entonces. A ver, amigos, aquí. Shake, pajarete, salud. Ahora dicen todos aquí fondo. No, no, pero no es cierto, no. Así, relax, relax. Es el primer pajarete en mi vida, ¿eh? Tal vez nos van a ver corriendo ahorita. ¿Dónde está el baño? ¿En qué dirección? Aquí, ok, ok, ok. Ricas, aquella cerca y ahí donde quiera. Huele riquísimo, ¿eh? Ahí está rico. Oye, sabe como Lala. Así se llama la negra. La banda se llama Lala. El light del leto, ¿sabes? Lala entera y Lala light. Está riquísimo. Yo pensé que iba a saber diferente, la neta. Yo pensé que iba a ser más pesado. Por la leche bronca, pensé que iba a ser más grasoso. Pero no. Sabe súper bien. Ya entiendo por qué a Damián le encanta esto. Porque la neta, amigos, es súper dulce. Y sabe como chocomil. A ver, Norma. Norma tiene un poquito de miedo, pero la neta te vas a sorprender ahorita. Pruébalo. Oye, sí. Sabe a leche Lala, a la entera. No, no sabe a leche Lala. Sabe a el chocolate que hacía mi abuelita Delfina. A eso sabe. Ajá. Delfina es la mamá de Roberto. Lo hacía también mi mamá con leche bronca. Lo compraba ahí a dos cuadras, terminaba la colonia y había ganaderos que le vendían la leche bronca y por eso sabe igual. Ah, mira, también fue por la leche bronca. Ajá. Pero el de mi abuelita era caliente en la estufa. A ver, ¿lo vas a tomar entero y pido otro? Sabe muy rico, pero con respeto. Porque la neta sí está bien rico. Yo entiendo perfectamente porque aquí todos son super fans. Estamos ubicados en el Wirio, Michoacán. Municipio de Zahueyo. Pajaretes Rafa. Ya saben, amigos, pajaretes Rafa muy ricos y saludables. Ya veremos. Nos vemos en una hora. A ver cómo va. No, hombre, amigos, muchísimas gracias por ver mis videos. Y si quieren ver más, dan click aquí. Dan click aquí. Dan click aquí. Dan click aquí.